Un hombre que entró a robar en un almacén de venta de ropa fue identificado gracias al circuito de cámaras de seguridad existentes en el lugar. Al parecer esta persona ya habría hurtado en otra ocasión y en otro sitio donde su objetivo principal es la mercadería de prendas de vestir. El sospechoso ingresó al almacén y luego de tomar una prenda, se ve como la oculta bajo la ropa que viste, la acomoda, para luego tomar otras prendas que también robó del almacén. Este video será puesto en manos de las autoridades para intentar capturarlo. Con las imágenes se busca que víctimas de otros almacenes lo reconozcan y lo denuncien para recopilar una buena cantidad de pruebas y buscar su judicialización.